Mi amor, tú dices, ¿cuándo te pichuchas? ¿Cuándo te pichas? Los forraba. Un día estaba en casa de mi abuelita y no podíamos ir a mi casa porque parece que estaba muy fuerte la lluvia o alguien estaba enfermo. No me acuerdo muy bien. Y teníamos que quedarnos a dormir en casa de mi abuelita. Y yo siempre antes de dormir leía un cuento. Y como no tenía libros mi abuelita ahí para leer, me puse a hacer cuentos con mi mamá ese día también. Y Cecil, ¿hasta el día de hoy sigues contando cuentos y escribiendo cuentos? Contando cuentos, sí. Escribiendo poemas ahora, escribo poemas. Ahora ya no escribo muchos cuentos porque tengo un estante lleno de libros y se los leo a mis hermanitos, se los traduzco en maya. Eso te iba a preguntar. Cuando te imaginas un cuento, ¿lo imaginas más seguido en español o en maya? Lo imagino en las dos lenguas. ¿Sí? ¿Dependiendo de la historia o...? Primero lo imagino en español y después ya lo traduzco en maya. ¿Y entonces a tus hermanitos tienes cuentos en español y tú se los traduces cuando se los cuentas en maya? Sí, así. ¡Guau! Así en tu cabeza. Sí. Y esto es por... ¿Cómo? Todas las palabras que veo, sé el significado y así se los cuento. Sí, le digo que es impresionante porque, bueno, es una herencia, digamos, que se le quedó porque cuando estábamos aquí empezó a crecer ella como ella y nosotros tenemos un proyecto de revitalización lingüística. Y entonces en mi cabeza está de que tengo que exponerle la lengua y los libros que habían de cuentos que compraba mi esposa o yo, todos están en español. Y de ahí empezamos entonces, empiezo a leerle, pero no se me vino leerle en español, sino que en maya. Jamás le leí un libro en español. Entonces, todos los libros que le leo que están en español, se los leo en maya, les cuento en maya, hay una traducción simultánea. Y entonces, a mí ella me sorprendió porque a su edad, cuando lo vi leyendo cuentos a los niños, que desde luego pues le había dicho, tienes que leer en maya. Pero yo en mi cabeza decía, bueno, esto no es fácil hacerlo, hacer una traducción simultánea. Y ella hace con tanta naturalidad, de hecho he grabado varios cuentos que lee a sus hermanitos, sobre todo al otro, en maya. Y le digo a ella, mira qué habilidad tiene que yo, tuve que pasar muchos años, dominar mi lengua bien en la escritura, la lectura, y luego entender bien el español. Y como después de los 30 años pude hacer esto que ella está haciendo a sus escasos 10 años de edad, te agarro, veo que está leyendo el cuento, me acerco, está leyendo en maya y está en español. Impresionante. Guau, guau, sí está impresionante. Y los poemas también los escribes a veces en español y a veces en maya? Sí, hay veces los escribo en español y hay veces en maya. ¿Hay algo más que me quieran contar sobre este cuento, sobre el escribir, los cuadernos de Sassil, cualquier cosa? ¿Qué más te gusta hacer, Sassil? Porque vamos a tener que poner una pequeña biografía, entonces contar un poquito más de ti. ¿Qué más te gusta hacer? Bueno, también me gusta hacer poemas, además también me gusta contarles con mis hermanitos, también me gusta hablarles en maya a mis primos, mis primas, y enseñarles en la maya a una de mis primas que está al lado de mi casa, acá atrás de mi casa, ahí atrás de mis hermanitos. Le digo hermanita de cariño, porque es como la más chica, yo tengo que cuidarlos a todos ellos y también les tengo que enseñar maya. A mí también me gustan mucho los animales, me gusta cuidarlos, yo también tengo un loro, tengo muchos perros, mi abuelita compró gallinas y ahora tenemos 10 pollitos. Me gusta mucho cuidarlos, me gusta mucho cuidarlos, cuando veo que algo les pasa no me gusta, porque si se enferma no me gusta. Me gusta mucho la naturaleza, estar sola, ahí puedo sentirme, pensar mis propios pensamientos y estar con mis mascotas. Así cuando salgo a jugar en el patio, llevo casi todos, pero no llevo al loro porque si no se lo comen los perros. ¿Cómo se llaman tus perros? Mis perros se llaman Sanjol. Mi papá quiere que le ponga a la otra perrita que se parece mucho a mi perrita que le llame Doradita, se parece mucho, quiere que le ponga Ja, que significa agua. Pero yo no, yo le quiero poner otro nombre así de su abuela, se llama Chiquitita. Ya, gracias. No sé si yo me voy a favor.